Querido público, qué rápido se va el tiempo. Ya transcurrió la primera temporada de nuestro programa, así debe ser. Este programa fue hecho para ustedes. Usted es el que debe decidir qué estuvo bien y qué estuvo mal. Pero por favor, comuníquenoslo, porque ya viene la segunda temporada. Y así debe ser. Muchas gracias.